El Decreto Supremo 131 pruebe hacer eventos sociales, fiestas patronales y otras que generen aglomeración, la que se hará respetar durante las fiestas de todos los santos, es decir que no habrá Halloween, habrá control extremo por parte de las autoridades quienes saldrán a las calles. Para hacer respetar esta norma nacional, dijo el prefecto del Cusco, Julio Jancur. Está prohibido, hay un decreto supremo, la 131 que todavía está vigente y nos prohíbe hacer eventos masivos, fiestas sociales, discotecas, fiestas patronales, entre otras que aglomeren personas. Estas vamos a hacer cumplir a nivel nacional y evidentemente en la región del Cusco. Las fiestas de Halloween están prohibidas, se están promocionando muchas fiestas sociales por redes sociales, esas no tienen autorización de ninguna institución, por lo menos la prefectura, así que esas van a tener que cerrar, nosotros vamos a hacer los mega operativos, así que las personas no acudan a esos espacios, cuiden su salud y ayudenlos a controlar. Las personas tienen que tener que todavía continuamos, ¿no? Vulnerables de esta pandemia. Por supuesto, hay mucha gente que no está entendiendo que todavía la pandemia está con nosotros y hay mucha gente que está falleciendo en la región, hay tres promedio por día, hay gente joven que está falleciendo justamente por ello, por acudir a las fiestas, a las discotecas o cualquier tipo de actividad que aglomere personas, se están descuidando, así que llamamos a la cordura y estas fiestas puedan pasar con total responsabilidad. Los cementerios lo mismo, hay muchas entidades, en este caso las municipalidades han decidido cerrar, porque es competencia de ellos, ellos administran en algunos casos los cementerios, así que están cerradas, no van a atender y en algunas sí van a atender y eso ellos van a tener que controlar el aforo, la cantidad y los protocolos de seguridad, eso ya depende de las municipalidades. Se invocó a las autoridades a que se tomen estas acciones a fin de hacer respetar la norma nacional con la finalidad de evitar los contagios masivos. Justamente por ello se les ha recomendado a los gobiernos locales que mejor es cerrar y no atender esos días y posteriormente podrían ir a visitar a los familiares. ¿Entonces es una decisión que debe tomar cada municipalidad? Cada municipalidad porque es su competencia, está dentro de ellos la administración, entonces eso ya depende básicamente de ellos. Si deciden abrir tienen que controlar el aforo, fiscalizar, ellos están autorizando, así que nosotros iremos a ver si se cumplen los protocolos o no. Entonces está advertido, así que a responsabilidad nada más a la gente.